I remember you, you left my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt alive, I remember you, you make me stronger, can go without it much longer, remember... Hola a todos, bienvenidos a mi canal, sin escucharles de nuestro nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo nuevas filtraciones de Rainbow Six Six. Vamos a hablar sobre los operadores daneses, recordad que en la siguiente temporada salen un danés y un americano, la siguiente temporada más o menos llegará en junio, salvo retraso o que lo adelanten, cosa que dudo. Recordad que la Pro League es en mayo, el 18 si mal no recuerdo de mayo, así que por esa fecha ya tendremos revelados los operadores, los no operadores, así que queda ya poquito, menos de un mes. ¿Qué nos dicen por aquí? Este es un artículo sacado de una de las filtraciones que hicieron supuestos trabajadores de Ubisoft que van filtrando cositas, ¿vale? Además, durante el vídeo os voy a mostrar un concept art de hace dos meses, dos o tres meses, ¿vale? Que tiene mucho que ver con una de las habilidades de las que hablan aquí, ¿vale? También vais a ver un concept que tenían de Vigil que se parece mucho a esto que estáis viendo en pantalla. Así que no me enrollo y vamos a comenzar a ver lo que nos cuentan por aquí. Y nos dice, ha habido una gran cantidad de rumores recientemente acerca de cómo podrían ser los nuevos operadores en Rainbow Six Siege. Las opiniones sobre qué tipo de habilidades y qué nuevos dispositivos útiles deberían incorporarse en el juego han sido abundantes y los jugadores están casi salivados ante la idea de cómo el meta puede cambiar en torno a las dos nuevas adiciones. Dice ahora, una conocida fuente de información llamada Cormora, que opera principalmente en los foros de Reset ETA de Rainbow Six Siege, nos ha dado todas las nuevas pistas sobre los próximos pasos que Ubisoft tomará en la creación de su operador. Dice, según las filtraciones, el nombre del operador danés será Knock. Se ha confirmado que entrará en las operaciones de Rainbow Six Siege del Frontman Corps, la foto de arriba, ¿vale? La que hemos visto antes. Las fuerzas especiales de la defensa danesa. Sin embargo, en lo que se refiere a su nombre en clave, no está tan claro como algo así, paso con Mozi en cómo encaja esto en su tradición basada en Dinamarca. Dice, curiosamente, el O con esa diaresis en Knock puede significar que el nombre aún no está confirmado al 100%. La diaresis sobre la O está en origen alemán o sueco. Dice, en danés, el O se usaría en su lugar, sugiriendo que tal vez el nombre de Knock aún no se haya bloqueado, es decir, no esté cogido. También existe la posibilidad de que la versión glificada del nombre sea Knocken, el lugar de la masa escandinava Knock. Es decir, llamarlo Knocken en vez de Knock. Dice, según las filtraciones, Knock puede instantáneamente ser un nuevo favorito de los fanáticos. Según informe, se lo ha visto en reino de pruebas previas que parecen extremadamente lindos, y menos como un soldado que muchos de los otros operadores liberados en los juegos. Esta traducción es un poquito, un poquito... Ah, en fin. Básicamente lo que nos viene a decir aquí es que en los textos que han hecho previos del personaje se ve un personaje muy chulo, por decirlo así, ¿vale? Que no es como los otros operadores que han salido hasta ahora en el juego. Es un personaje que va a gustar jugar y que nos va a gustar a todos los fanáticos del juego. Recordad que supuestamente va a ser sigiloso, o sea, va a ser un estilo a caveira en ataque. Vamos a seguir leyendo a ver lo que nos dicen. Dice, el nombre del segundo operador también ha sido confirmado. Guarden o Guardián. Dice, se ha confirmado que el segundo operador se une a la lista de defensa. Él será oriundo del servicio secreto y supuestamente llevará un traje y corbata junto con un Kevlar defensivo. Es decir, como si fuera, pues eso, de servicio secreto, un guardaespaldas o algo por el estilo. Estilo al skin de pulse que hay que salió con la invitational. Puede que sea algo así por el estilo. Dice, el usuario del foro, conocido como Gormora, también dijo a los comentaristas de Reset Era que estarían molestando, vamos, dándole por culo, a su fuente para obtener más imágenes de los operadores. Es lógico que esto ocurra en algún momento entre ahora y las finales de la ProSport, vamos, la ProLi, del 18 de mayo. Efectivamente era el 18 de mayo. Donde Ubisoft filtra o revela a menudo los nuevos operadores. Dice, las filtraciones también revelaron datos interesantes sobre las habilidades del operador, aunque era misterioso y potencialmente difícil de descifrar. Dice, los defensores ahora tendrán una buena razón para reforzar la escotilla en el mismo piso que ellos. Esto es lo que os decía referente a lo que se filtró, vamos, lo que se filtró al fanart que hizo un chaval hace meses. Que ahora después os voy a poner un trozo del vídeo para que lo veáis. Dice, en discusiones posteriores, Gormora reveló que creen que las habilidades pueden incluir una escalera de cuerda de madera o incluso un gancho de agarre. Que ahora lo vais a ver. Dice, desde su perspectiva, el operador puede traer un sistema de flechas tipo Tomb Raider con cuerda. ¿Vale? Dicho esto, ahora vais a ver una cosa. Dice, dicho esto, mira justo eso. Dicho esto, puede ser otro tipo de operador especial de granadas que necesite escotilla específicamente. Dijo Gormora en respuesta a un comentario que sugiere que el operador pueda pasar por la escotilla. No puedo pensar en ninguna otra razón por la que los defensores deban reforzar la escotilla en su piso objetivo. Según otra fuente cercana, visó, que ha pedido permanecer sin nombre, como quieren que lo mencione, los ganchos de agarre pueden jugar un factor importante en los patrones de ataque de nuevo operador al momento de su lanzamiento. Y ojo a lo que os decía hace dos meses, ¿vale? Recuerde, ninguna de estas fugas, estas filtraciones, ha sido confirmada por ninguna persona oficialmente involucrada o que trabaje para Oviso. Dicho esto, esta fuente de fuga en particular ha sido golpeada varias veces en el pasado. Vamos, que ha filtrado varias cosas y que ha sido verdad. Especialmente al revelar información sobre la operación Burt Horizon. Pronto sabremos que pueden hacer nuevos operadores como se ven y como encajan en el meta del juego de Rainbow Six Siege. Hasta entonces, adivina por qué las escotillas reforzadas son tan importantes en esta ocasión. Esto es lo que nos dice, ¿vale? Esto es lo que nos dice este chaval. Os voy a enseñar ahora un trozo de vídeo que subí hace dos meses. Ojo, esto no estamos hablando de hace un día o de hace dos. De hace dos meses, donde se veía un fanart de un chaval que justo, justo, justo decía lo que acaba de filtrar este hombre del supuesto operador de defensa. Así que os lo dejo por aquí. Aquí os traigo un nuevo concepto de agente que podría salir de alguna manera en Rainbow Six, más que nada por su habilidad. No quiere decir que vaya a salir, ni que esto es una filtración, ni nada por el estilo, ¿vale? Es un concepto de un chaval que lo ha hecho, ¿vale? Igual que subí el otro día el del concepto de un agente que lanzaba drones, ¿vale? Si no lo habéis visto, pasad por el canal y lo veis. Ya os digo, es un concepto, nada que vaya a salir, pero podrían aplicar algo de este personaje al juego, ¿vale? Su habilidad, como nos dice aquí, tiene dos DSG+, o DSG+, que son dos razones avanzadas de doble lado. Los razones son como anclas, como anzuelos, ¿vale? Si os fijáis aquí, tiene como una especie de garra de anzuelos o de ancla en sus extremos, ¿vale? Que ahora vais a ver para qué se utiliza. Voy a ponerlo así para que lo veáis bien. Y nos dice que se puede utilizar de dos formas, ¿vale? Dice como soporte y como trampa. Como soporte, el DSG+, se puede usar como un sistema de rappel vertical dentro del mapa al bloquearlo entre el suelo y el techo. Y puedes pasar por una escotilla destruida. ¿Qué quiere decir esto? Como defensa podemos hacer rappel, ¿vale? Ya sabéis que hasta ahora está prohibido hacer rappel en defensa. No se puede. Pues podríamos hacer rappel con este operador, ya que con su dispositivo, anclando uno al suelo y otro al techo, podríamos escalar, ¿vale? Así que fijaros el montón de utilidad que podríamos darle en los mapas, en zonas en las que no podemos llegar, podríamos anclar eso y llegar. Luego, como trampa, el DSG se puede colocar y bloquear en una pared en su lado base. En el lado opuesto tiene una cámara que gira en un ángulo pequeño de 10 grados y puede agarrar a cualquier enemigo a una distancia de 13 metros. Eso sí. Esta sería la animación, como estáis viendo, haciendo rappel con su dispositivo. Supuestamente lo tiraría así y ya lo estáis viendo con la Gloss 18 porque, como nos ha dicho, solo se podría utilizar la secundaria mientras hacen rappel. Pero fijaros, ya está chulísima la animación. El personaje, el concepto de este personaje, aquí la verdad que mola bastante, pero yo a lo mejor no lo implementaría tal cual lo dice este chaval. Si yo tuviese que hacerlo, lo haría. Así el diseño y tal está mola, el tema es rápido y demás, pero no le pondría las dos cosas. Le pondría o bien el soporte o bien la trampa. Las dos cosas, no sé, yo creo que rompería demasiado el juego. Como habréis visto en un vídeo de hace dos meses, un chaval ya había hecho un fanart de cómo podría ser uno de los agentes de Rainbow Sea. Y parece ser que según las filtraciones, el agente defensor, que supuestamente será el americano, tendría esa función, ¿vale? No se sabe, ya os digo, todo esto hay que cogerlo con pinza, eso es un fanart, no es real, ¿vale? Y ahora tenemos esto por aquí. Ese concepto que estáis viendo aquí, este dibujito de aquí, es de Ubisoft. Ojo, esto no es nada que se ha inventado. Esto de aquí es de Ubisoft. Lo que pasa es que esto salió hace unas temporadas y decían, ellos dijeron, que esos eran los primeros bocetos que ellos tenían de lo que iba a ser Vigi. Nosotros en aquel momento pensemos que, hostia, pues así Vigi no veas tú, qué cosa más guapa, ¿por qué no lo han hecho así? ¿Por qué así estaría mejor? ¿Qué tal y qué cual? Claro, nosotros pensando Vigi, esa es la esquinelita de Vigi, pero claro, ahora tenemos esta imagen de aquí, que esos son operadores daneses. Tenemos también que van a salir operadores daneses en el juego. Que son los siguientes, vamos, un operador o una operadora danesa. Y ahora recabamos información, volvemos atrás en el tiempo y decimos, hostia, pero si es que ya tenían un concept hecho de lo que podría haber sido ese Vigi. O sea, no era Vigi. Supuestamente este va a ser el nuevo operador. Ese nuevo operador que saldrá en la siguiente temporada. Así que chavales, yo es lo que os digo siempre, la información está... Hay información que es cierta y hay información que es inventada, ¿vale? Esto es Vigi, aquí no hay invento. Eso es un concept Vigi, ¿vale? Que salió hace unos meses. O sea, ese personaje existe o en su mente de la gente de Vigi ha estado. O sea, ahí no hay invento ninguno. Ellos dijeron que era de Vigi. Hay unos operadores daneses que van a ser estos y eso parece mucho a la imagen que estamos viendo. Ese concept se parece mucho a ese. Así que, ¿qué queréis que os diga? Tenemos ya el diseño del personaje. A lo mejor no, y modifican al final y cambian porque ya sabéis que suelen cambiar los bocetos y que no sea exactamente igual luego a lo que sale. Pero, ¿qué queréis que os diga? Es muy parecido. Respecto al tema del defensor, de la gente supuestro americano, ya lo habéis visto. Un fanart de hace dos, tres meses que es muy parecido a lo que nos están contando ahora, ¿vale? De estas filtraciones que nos salieron hace una semana o así, ¿vale? He estado mirando la hora porque no he tenido tiempo. Pero bueno, chavales, como siempre me gustaría saber vuestra opinión, que me la dejéis en los comentarios, que dejéis un buen like al vídeo para apoyar al canal, como siempre, que os suscribáis y que nos vemos en los próximos vídeos directos. Un saludito y hasta otra.